como están amigos aquí andamos viendo unas casas y pues para platicarles que igual falta mucho pero pues les deseo una bonita navidad bonito año esperemos que el 21 pues no sea como el 20 verdad que venga la vacuna ya y pues vamos a festejar cuidándonos con la familia y este pues no se me aloquen no hagan mucha pachanga les mando un saludo desde acá qué más pues qué les puedo decir verdad que tengan salud que sean felices que pues que se cuiden que se cuiden mucho que les regalen muchos regalitos valga la redundancia un saludo para todos para todo sudamérica porque luego se me van unos no quiero que se me sientan aquí estoy desde mi carro no me quiero bajar porque hace un poco de frío pero pues aquí estamos mire vamos a que tengan un bonito un bonito paisaje un bonito recuerdo de acá de mi ciudad en arizona qué más les puedo decir bueno no hay mucho que decir verdad vamos a que ustedes vean qué bonito la gente a veces las palabras pues salen sobrando no simplemente pues les quiero dar las gracias a todos los que este año pues estuvieron conmigo y los que se fueron pues que les vaya muy bien y qué más pues nada seguimos viendo las casas como las arreglan esto se hace obviamente cada diciembre por muchos años lo han hecho aquí estamos mejor me callo verdad para que vean saludos a todos espero les guste enséñenselos a sus hijos díganle mira un amigo que nosotros tenemos en arizona nos mandó esto pónganselos a sus hijos para que vean qué bonito verdad igual en donde ustedes viven pues también también lo hacen no fui yo hoy es en santa claus santa claus pues muy buenas noches espero les haya gustado se los quiere se les quiere mucho feliz cumpleaños jesús que tengan muy buena noche y nos vemos pronto muy pronto hasta aquí se acabó muchísimas gracias espero les haya gustado este pequeño obsequio para ustedes gracias